El marco de Brasil El marco de Brasil El marco de Brasil El marco de Brasil Se empató el partido Gol de Brasil Faltan 6 minutos en este momento Amable estar evidente Cayendo para su hermano Diego Vuelve Diego para Sebastián Sebastián para Diego Ah Ahora La pelota para Vieira La tiene Vieira Simón que va Vieira que se va levantando Vieira que se levanta El sostenido Abajo Santos Santos Se llevó bien la pelota Santos Pero ya había una falta A favor del equipo Argentino Ya había una falta Por sujeción de Argentina De Brasil sobre Argentina Hay otra vez Santos Que mete el pie 26 iguales Se le quitó el dolor A Santos Bartolini Viene recibiendo a Pacheco Quiere romper Sobre su propio eje Gómez El extremo entra Atrás vuelve Gómez Va dejando por Pacheco Pacheco que quiere romper Se mete Bartolini En el eco Va centrando la pelota Caía Falta Y hay penal ¿Pitó el penal? Sí señor ¿Cómo no? Penal sobre Silva El 14 El pivot El equipo de Brasil Tiene en su mano La bola El jugador número 9 Bartolini El central brasileño Bartolini El público Hizo Brasil Bartolini 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 Gol Una auténtica Barcelona Un globito 27 Brasil 26 tiene Argentina 4.40 Por jugarse Dibujo la parabólica La bola Luego de salir De la mano De Bartolini Sin oportunidad Para el arquero Fernando García 27 a 26 Lo están diciendo Ahí a Bartolini Que tranquilo Que se calme Dos minutos más Para Bartolini Dice el árbitro Estás hablando Mucho de eso Se tiene que ir Se tiene que ir Se tiene que ir Tercera amonestación Para Bartolini Para el número 9 Se tiene que ir del juego Completa su tercera Amonestación El hombre de Brasil Expulsado Y también se tiene que ir El capitán Por hablar mucho De Dice el juez Me pide por favor Que se retire El número 7 De Argentina Andrés Kogosep El capitán En un momento dramático 4.40 Por jugarse Y se quedan los dos equipos Sin dos hombres Sumamente importantes Pizarro en el equipo argentino Simonet Con el balón Va dejando Para que domine La pelota Pizarro Simonet Diego para Sebastián Sebastián para Diego Diego para Sebastián Vuelve otra vez A dejar la pelota Mira que transita Mete sobre el extremo Al marco González Cerró bien Santos Señoras y señores En una tajada Impresionante Van a quedar Cuatro minutos Para que este partido Sea historia El público Canta Brasil Escuchen No lo valieron No lo valieron Lo anularon Por falta Por falta Lucho de Argentina Posición para Brasil Correcto Va dejando Para que domine La pelota Ferreira Venía cayendo De nuevo Falta El que empujaba Desde atrás Era Marcos Arce Que Jehová Dios El Todopoderoso Siempre los tenga En su mente Tocando la pelota El equipo brasileño La pelota Viva abajo La pelota Checo Se le fue Leonel Maciel Gol de Brasil Gol de Brasil 28-26 Se le filtró Por entre el zapato Y el piso Al hombre de Argentina Una ventaja Para controlar El juego De Brasil Reacción Argentina Va dejando Para que domine Sibonet Sibonet Para Vieira Viga Para Sibonet Quiere romper Mire como se cierra La defensa Del equipo De Brasil Falta Por parte de Brasil Mantener la pelota Si quiere En la medalla De oro Y buscar La Argentina Si quiere Empatar Y remontar El marcador Va Fernández Fernández Abajo Al marco Gol Gol Descontó Argentina Mire como queda Allí Santos Se le fue Entre las piernas No lo puede creer El número uno De Brasil Santos Se le fue Entre las piernas El remate De Argentina Y esto va a ser De infarto Al final 28 tiene Brasil 27 tiene Argentina Para Ferreira Libre de marca Ahora otra vez Ferreira Va dejando Para que domine La pelota Dutra Por parte de Argentina Santana Que va recuperando La pelota Para Ferreira Vino al marco Bloqueó El equipo de Argentina El rebote Lo volvió a tomar Brasil Dejando Para que domine Pacheco Le amanejo El partido Brasil Toca Con el minuto Se baja Al marco Que gol Importante Acaba de marcar Brasil Dutra Felipe Borges Dutra 29-27 Reacción Argentina Ahora Descuenta La pelota 29-27 Queda 1 minuto 50 Se le fue la bola Al brasileño Las posiciones de Argentina Están pidiendo un tiempo Están pidiendo un tiempo Los argentinos El cronómetro Está detenido En 28-17 29 De Brasil 27 Argentinos Diferencia de 2 Están pidiendo un tiempo 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 Un minuto 40 segundos le queda a este partido Diferencia de 2, Argentina en posesión del balón Quiere romper, vino la pelota, al marco un gol Gol de Argentina Gol de Argentina 28 tiene Argentina, 29 tiene Brasil Va jugando la pelota del equipo de Brasil Posesión de balón Cambia la marca, Argentina se viene a terreno de Brasil Para quitarle la pelota, para presionarlo Y evitar que llegue a la puerta del arquero García Mire donde se fue Santos Santos se quiere ir al ataque, va Brasil, va Brasil, va Brasil Recuerda una pelota al equipo Cayó, el Brasil Cuidado les está diciendo el árbitro Marcación hombre a hombre Sabía Argentina que Brasil va a agotar el tiempo Queda un minuto 7 Atención, el balón de Argentina La pelota de abajo, la pelota de Brasil Falta pitada Posesión de balón para Brasil Un minuto o dos segundos Para que termine el balonmano sudamericano La medalla de oro hasta el momento la está ganando Brasil En posesión para Pacheco Deja para Santana Santana Viene la pelota al barco Gol 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 de Silva Gol de Silva Quedan 50 segundos Señoras y señores Brasil 30 Argentina 28 Quedan 51 segundos Vuelve Pires el 10 Que final de infarto Argentina por Con todo o nada Rompe Quiere entrar Está entrando La pelota al marco Lo venía pegando Vieira Santos se lleva el balón Falta Quedan 42 segundos Para que termine el partido 42 segundos Para que Brasil sea el campeón sudamericano Vieira el marco Pegó en el palo Pegó en el palo Se salvó Brasil Quedan 30 segundos Amables televidentes La pelota lo viene tomando Pacheco Va dejando para que domine Chufa Chufa con el balón Vino el marco Por encima Quedan 25 segundos 24 horas Se mueve rápidamente El equipo de Argentina Va a terminar el balón Mano sudamericano Argentina que quiere romper Va dejando para Simón La pelota se va afuera Quedan 3 segundos Señoras y señores Quedan 3 segundos Campeón sudamericano Brasil Campeón sudamericano Brasil Por dos goles Y Argentina Se quedó en el campo Como celebran Los brasileños El juego El partido Estaba para cualquiera De los dos